Se activaron las ventas de útiles escolares este fin de semana, aquí en San Francisco de Amacorís. Pero no faltaron las quejas de los padres por los precios. Bueno mi amor, esto no hay quien lo aguante. Están muy caros. ¿Están más caros que nada de usted en otro año? Sí señor. Ay, están ahí, amigo. La fila como están. Un equipo de NTN estuvo visitando las tiendas en este municipio y además se encontró con algunos padres comprando uniformes de los que serán retirados de las escuelas públicas. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.